Le solicito que Cali sea incluida en su plan de seguridad. Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle al presidente Petro. La próxima mandataria de los Vallecaucanos hizo requerimiento en su cuenta de X. Luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro solo incluirá a Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta en la nueva política de seguridad de su gobierno, la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le pidió al mandatario que Cali también sea incluida. En su cuenta de X, la próxima mandataria de los Vallecaucanos resaltó que Cali ha sido una ciudad receptora de la delincuencia a nivel nacional. Por tal razón debe estar incluida en tal estrategia. Señor presidente, le solicito que Cali, como capital del Valle del Cauca y receptora de todos los fenómenos delincuenciales que afectan al suroccidente del país, sea incluida en su plan de seguridad. Dijo Toro en la red social. La petición de la gobernadora electa nace luego de que el jefe de estado trinara en la tarde de este domingo 26 de noviembre en su cuenta de X lo siguiente. Quiero que Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta sean las avanzadas de la nueva política de seguridad de mi gobierno, inteligencia policial y profundidad para desmantelar las grandes bandas que crecen incluso con ayuda de algunos políticos. Asimismo, Toro destacó que la articulación entre el gobierno nacional, gobernadores y alcaldes es clave para derrotar la delincuencia que actúa como fenómeno interregional. Lo dicho por el mandatario ha despertado todo tipo de reacciones entre los caleños, pues en las pasadas elecciones presidenciales fue una de las ciudades que demostró mayor apoyo a Petro y que lo permitieron posicionarse como el presidente. Uno de ellos fue el representante de la cámara por el Valle Duvalier Sánchez, quien mencionó que Cali tiene una condición especial porque acá es donde se negocian todas las actividades del narcotráfico, todo el tema del lavado de activos y donde también entra en juego la delincuencia común, el sicariato y los grupos ilegales. Esto pone en jaque a Cali y se necesita de una atención especial y prioritaria. A su vez, indicó que Cali ha perdido un 14% de la fuerza policial y no ha sido posible que el gobierno nacional y los generales puedan mejorar la situación y que se necesita de un refuerzo de hombres, de equipos de seguridad y de inteligencia de la policía para cambiar esta situación. Así que, la exigencia y el llamado al gobierno nacional es a que se replantee las ciudades priorizadas e incluya a Cali. La senadora Norma Hurtado también reaccionó al hecho y en su cuenta de X manifestó, presidente Gustavo Petro, Cali no puede quedar por fuera del eje estratégico de su nueva política de seguridad. Cali es el epicentro de organizaciones ligadas al narcotráfico y otras economías ilegales que operan en el Pacífico colombiano, por lo que no debe quedar al margen de las decisiones clave que se tomen en este ámbito. Y a lo anterior agregó, sin tener en cuenta Cali será muy difícil lograr resultados positivos en la región del Pacífico.